El tema está, Presidente, es que en el periodo previo a este proceso de puesta en votación, la autoridad regional, la gobernadora regional, planteó una modalidad de procedimiento de realizar una aprobación con modificaciones, que si bien es cierto la ley lo contempla, pero que tiene que ser aprobada previamente por el Consejo Regional de Uso del Borde Costero y no sometido en ese minuto en la sala a este tipo de situaciones. ¿Qué hubiese pasado? Si por omisión, quiero ponerlo en ese plano, o por desconocimiento, se puso esa modalidad, si los consejeros hubiesen votado hubiesen aprobado ese tema. Se había incurrido absolutamente en una ilegalidad, porque no estaba contemplada ese procedimiento por parte de la autoridad regional. Entonces creo que es bueno oficiar a la Contraloría respecto al tema procedimental del proceso que llevó a cabo el rechazo de esos dos espacios marítimos costeros, toda vez que, en mi opinión, hay varios vicios de procedimiento que pueden poner en jaque o en peligro el día de mañana otro tipo de tramitaciones respecto de este particular. En la zona austral, en la Isén y Magallanes, las peticiones se cuentan con los dedos de una mano. Una de ellas, por más de 200 y tantas mil hectáreas, la otra por más de 400 mil hectáreas, y aquí vuelvo, yo no responsabilizo al director de la CONADI que está aquí, dicho se pasa, que es una cuestión que viene de mucho tiempo atrás, pero la rigurosidad con la cual hay que actuarse en estos procesos, presidente, es extremadamente significativa hoy día. Por eso me gustaría también, presidente, que pudiéramos, aprovechando que está el director, la CONADI nos pudiera remitir todos los antecedentes mediante el cual reconoció la CONADI el uso consuetudinario de esos territorios. Pero esto generó un tremendo daño a las comunidades indígenas del litoral, generó un tremendo daño a la sociedad regional porque se generó un conflicto y al final de cuentas se generó un hecho político. Imagínese un hecho político, presidente, que el propio gobierno del presidente Boric, con sus autoridades, votaron en contra, todos, todos, los delegados regionales, todos los seremis, todos los involucrados del gobierno del presidente Boric, votaron en contra. Extraño, ¿no le parece a usted? Un gobierno indigenista, ¿verdad?, dado a este tipo de discurso, todos rechazaron desde el delegado regional hasta abajo, rechazaron esta EMPOC que supuestamente benefician a estas comunidades indígenas.